Bueno, estamos en un bar que es el Museo de la Moto. La verdad que tiene un montón de cascos, varias motos. Tienen lo que llaman los monos. Allá arriba, bueno. Y... Moto, moto, tapa, dice. Un montón de cascos arriba. Parecen salos auténticos, parece. No, no puedo. Alex Degon. Allá arriba, no, no creo que se llegue a ver. Vamos a hacer lo que podamos. Y Walter Vila. Yamaha. 78, 80. 77. Bueno, un coleccionista. Y, como curiosidad, tenemos un motor de una Sportster. Este parece un 1200 centímetros cúbicos. Este es el motor, hecho una barra chopera. Bueno, hay un montón de fotos. de la época donde, bueno, correr en moto era una locura. Bueno, una locura. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno.